No temas María, porque has hallado gracia delante de Dios Hola amigos de Manos TV, llegó el día tan esperado, domingo 10 de junio desde la Plaza Cívica Carlos López Jiménez, donde se realiza la octava jornada arquidiocesana de la juventud Sean ustedes bienvenidos Estamos hoy ante ti Señor, buscándome tu amor, queremos ir y evangelizar en la mano del Padre Amigos de Manos TV, nos encontramos con uno de los coordinadores de lo que es la octava jornada arquidiocesana de la juventud El Padre Jorge Montalvo, cuéntanos Padre, cómo se siente el día de hoy ya cuando es el día del gran evento Bueno, súper bien, ya estamos a pocos minutos de iniciar, estamos ultimando detalles Estamos muy contentos después de toda la organización, de todas las cosas que hemos hecho para que este día salga de lo mejor Así es, y cuántos hay estimado de que vengan los jóvenes, cuántos jóvenes Tenemos 3.000 inscritos, de ahí los que vengan extra serán muchos más, así que pues estamos muy contentos porque ha respondido la arquidiocesis de Guayaquil Amigos de Manos TV, nos encontramos con una preciosa, ¿cuál es tu nombre? Lorena Lorena García, ¿de qué grupo nos acompañas? De Santa Lucía, la parroquia de Santa Lucía ¿Cuántos jóvenes se acompañan el día de hoy? Más de 70 chicos Más de 70 chicos, ¿qué se han esperado? ¿qué es lo que esperan el día de hoy en esta octava jornada de Arquidiocesana? Pues que los jóvenes que vinieron acá a través de su Santo Espíritu de Dios, pues abran nuestros corazones y podamos servir con amor a nuestra parroquia y a Dios y a todo lo que se venga Así es, ¿y cuál es el mensaje que le darías a todos los jóvenes? Pues que hoy vengan predispuestos a abrir su corazón y a oír a Dios porque todo lo que vamos a vivir en este día es la voz de Dios Con María Gabriela Díaz, dinos del grupo que vienes y ¿cuántos jóvenes asistieron contigo? Ok, mi nombre es María Gabriela Díaz y el grupo se llama Movimiento Juvenil Salesiano Colmena Asistimos en total 82 personas más nuestra madre tutora ¿Y cuál es lo que esperan en esta octava jornada de Arquidiocesana de la Juventud? Realmente reflexionar en lo que es el tema de María y muy aparte de tener un encuentro más cercano con Dios Así es, ¿desde dónde nos acompaña? Desde el Colegio Santa María Mazzarello ¿Desde Guayaquil? Desde Guayaquil Desde Guayaquil, ¿cuántos esperaban todo lo que es preparado para el día de hoy? Realmente hace un mes estábamos con todos los papeleos, con las fichas, con las camisetas y todo eso Ok, entonces que la pasen excelente y un mensaje para los jóvenes Que asistan, que se preparen y que se dejen tocar por Dios Estamos con Odalis Bosa desde la parroquia Jesús del Buen Pastor Dinos, ¿con cuántos jóvenes nos acompañas el día de hoy? El día de hoy estamos con 11 jóvenes, incluyéndome a mí ¿Desde Guayaquil vienen? Ajá, desde Guayaquil ¿Cuánto tiempo se esperaban para asistir a la octava jornada Arquidiocesana de la Juventud? Desde hace un año, desde que terminó la séptima jornada Ahí estábamos ya emocionados para venir aquí ¿Cuál es la expectativa que tienen del evento del día de hoy? Que los chicos sientan más amor a María, a Dios y que no se dejen llevar por las tentaciones Cuando el Señor se le aparece a Moisés y le encarga una misión Que es sacar al pueblo de Israel de la esclavitud ¿Qué fue lo primero que dijo Moisés? Dijo, Señor, pero es que yo soy tantamudo Cuando se presentó a Jeremías, recuerden que Jeremías era un joven Que estaba consagrado desde el vientre de su madre Para ser profeta de las naciones ¿Se acuerdan? ¿Qué fue lo que dijo Jeremías? ¿Qué mensaje le decía el ángel a María? Que María no la debía tener María no podía tener miedo ¿Y por qué no podía tener María? Porque la gracia de Dios estaba conmigo Piensen, imagínense Sáquenme de la cabeza ahora las imágenes que tienen de María María cuando recibe el anuncio del ángel Era una pequeña joven, igual que ustedes Tenía 15 años Era una pequeña chica, una pequeña niña Y recibe el encargo de ser la madre de Dios No te fales, la esperanza No te fales, la alegría Y me pertene Por no saber de ti No te doy Mi corazón sincero Para aritar tu miedo Amigos de MADOS TV nos encontramos con el Ministerio Musical Jeremías ¿Cuánto tiempo les toma prepararse como para el día de hoy? Cuéntanos Bueno, las chicas ya tienen un tiempo juntas, pero siempre tenemos entre semana un día de ensayo En el cual planificamos, se hace un esquema de lo que vamos a preparar para el evento Y ahí salimos con este servicio que gracias a Dios sigue creciendo ¿Cuáles son los próximos proyectos del Ministerio Musical Jeremías? Uno de los proyectos que esperemos que con la gracia de Dios se vaya ya cristalizando Es tener ya el movimiento Jeremías Ya estamos preparativos para desarrollar este proyecto Y esperamos que con la gracia de Dios todo se dé en el tiempo que Dios disponga Ustedes como chicas que creen en Dios, en María, que es lo que nos invita esta jornada ¿Cuál es el mensaje que le darían a los jóvenes para que se animen a evangelizar de esta manera como es con la música? Nunca teman de demostrar el amor hacia Dios porque es lo más importante y es lo que nos llena completamente como seres humanos Así que, ánimo chicos, nunca decaigan Gracias mujeres por venir, gracias por recadar, que han ido desde el tiempo tan precioso de sus bienes Es una guía como yo lo dije, que está con ustedes de esta mañana Y saber que han venido desde tantos lugares Que ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías El Señor está con ustedes Con el Espíritu En la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y la acompañe siempre Nos encontramos con Monseñor Luis Cabrera ¿Cómo se siente después de presidir esta humilidad en lo que es la jornada arquidiocesana de la juventud? Bueno, como decía a los jóvenes, para mí ha sido como un baño de juventud Porque uno se deja contagiar de la alegría, de la esperanza De esos sueños de jóvenes que necesitamos Justamente en estos momentos complicados, difíciles de la vida Donde parece que todo se destruye, todo se acaba Ver rostros de jóvenes que aman la vida Que creen en Jesús Que se dejan amar por Él Realmente es algo maravilloso Bueno, el lema, pues, ustedes le dicen No temas María, porque has encontrado gracia ante Dios El mensaje es hacer personas libres Sin miedo, sin temores, sin angustias Y la razón es porque la gracia de Dios, su amor infinito se ha derramado en los corazones Esta fue la experiencia de María, que es justamente una mujer, una jovencita, una adolescente Cuando descubrió a Jesús en su vida, y eso es lo que contagia también a los jóvenes Saber que hay un rostro de María joven Que supo decir sí a Dios con una generosidad, con una valentía impresionante Y con una inteligencia también sublime Porque ella no aceptó las cosas así nomás Sino que preguntó Por eso decíamos a los jóvenes, hay que pedir sabiduría Para no dejarse engañar Y valentía para no buscar culpables en la vida Bueno, hay dos compromisos Uno, la jornada nacional, que será en agosto En la ciudad de Quito Y la jornada mundial, allá en Panamá, el próximo año El Papa les ha enviado unos documentos Que habla justamente sobre discernimiento vocacional Qué es lo que los jóvenes sueñan Qué es lo que quieren Para que ahí pongan inteligencia Pongan pasión, pongan voluntad Pongan lo mejor de sí De tal manera que esas jornadas Es un camino de preparación Para ese gran encuentro con el Papa Francisco Que seguramente les llenará el corazón De esa paz, de esa alegría Que suele transmitir el Papa Francisco Pero también de esos grandes desafíos Porque el Papa también les pregunta a los jóvenes Qué vas a hacer por la iglesia, por la sociedad Para que sea mejor, para cambiarla Al menos en algo Así es, entonces por último un mensaje Y saludo a los chicos de Mados TV Bueno, agradecerles por esta oportunidad E invitarles a que los medios de comunicación Como dice el mismo Papa Sigan transmitiendo la verdad La bondad y la belleza de la vida Que tanto necesitamos Y no únicamente las tristezas, las tragedias Que no llenan el corazón de nada Gracias a ustedes por su presencia Y que yo les bendiga en este trabajo maravilloso Que ustedes tienen Más gana pilar Sí, bueno en esta admissions TIEMP 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 Madre mía, madre mía, el templo de tu vida yo quiero seguir. Caminando todos estos casos, enseñándome a decir que sí, sé que el mundo ayuda te respetí. Tu vida sencilla fue sin novia corazón, en cada vez también tu vida lloró. Tu vida comenzaba al mundo electrónico, para que no trajes más de los años. Necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo, lo bello que es tu amor. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Gracias! 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 Con un salón y a mi vida me gustaré Con un salón y a mi vida me gustaré Vemos tu bien, yo no me apagí Me aportaré si el color es verde Con un salón y a mi vida me gustaré Vemos tu bien, yo no me apagí Me aportaré si el color es verde Con un salón y a mi vida me gustaré Hacerme, yo no me aportaré si el color es verde Me aportaré si el color es verde Me aportaré si el color es verde Con un salón y a mi vida me gustaré Con un salón y a mi vida me gustaré Hacerme, yo no me aportaré si el color es verde Con un salón y a mi vida me gustaré Hacerme, yo no me aportaré si el color es verde Con un salón y a mi vida me gustaré Hacerme, yo no me aportaré si el color es verde Con un salón y a mi vida me gustaré si el color es verde Un año más Mados TV en la jornada arquidiocesana de la juventud Se felicita a la pastoral juvenil del arquidiocesis de Guayaquil En estos momentos se presenta el invitado especial El cantautor peruano Luis Enrique Azcoy Camarógrafo Carwin Montero Reportó por el Canal de los Jóvenes Madeline Marcillo Mados TV Rompiendo los Esquedos Dinazánday Ad ik cumple, mi vida me gustaré Aparo eso por elериal Marco